Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te he dispuesto pa'l gym, no pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Usiste hasta aliento a hablar romántico Les pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un día Sé que cague la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui más 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey, man, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trago solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Un culo como el tuyo, cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo lo rompe discoteca Es que, bebé, tú eres la neta, pero... Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Quiero invertir lo que me gasté Todas las sustancias son más que las tres Dime, qué puta fue lo que me hiciste Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey, ma, cómo te saco de aquí Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby No me permití pa' la p***a ya per' Nunca pensé, iba a ser mi último día Pon como en ti De Podcast Dime si me espera sola Tienes delivery o hago la cola Voy desarmado, voy con la pistola Siempre le paso el rolo cuando escribo Con el pato que tú enrolas Yo tengo el control, pero ella me controla Me siento forever alone Se la muevo de avión, mezclando pastillas con ron Yo tengo una con en el bron Que tiene más bombas que Donald Trump Yo estoy tranquilo Porque tú eres mía y nadie se compara Deja de estar negando Con días tú me llamas Pa' que le llegue y te lleve donde nadie sepa nada Me gusta tanto Yo conozco bien tú un canto Te juro que sin ti no aguanto Es imposible evitar Nunca te quisiera fallar Por eso es que yo soy así Tú tranquila, déjate llevar y vacila Que tengo un par de baby que por mí hacen fila Tú sabes que yo soy el realquila Ellos son la comedia